Cuando miro tu cara Tus ojos que no sientes nada Reflejos, espejos Sueños flamantes Tiertos amantes Locura de un infante Que quedó decepcionada Esclavaránse a estar Y vienen sin cesar Sin importancia Luchan por su eternidad Consellos piensan Que la vida es la riqueza material Hay vista ya Si lo sabroso de la vida es suspirar Por la belleza de su ofrenda natural Amor es bueno, grande y sincero Sueños deseados, alcanzados Dándole siempre a cada paso su valor Que nunca pierde el ritmo el corazón Que en tu mirada se refleje la ilusión Que las palabras nunca pierden su valor Y que se escuche nuestra música interior Esclavaránse a estar y vienen sin cesar Sin importancia Sin importancia Luchan por su eternidad Pues ellos piensan Que la vida es la riqueza material Hay vista ya Extravagancia Lo que hay detrás de la extravagancia ¿Qué será? Extravagancia Lo que hay detrás de la extravagancia Extravagancia Lo que hay detrás de la extravagancia Tantas extravagancias Nos conviertan en reflejo de la ignorancia Extravagancia 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 Lo que hay detrás de la extravagancia Sin decisión Solo sueños Extravagancias